Rá, 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 r Vol, 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 vol Si es con los tres o con uno va a la vez. Lo mío es negocio, lo tuyo es el interés. A la actúa que mi tiempo vale. Y mami tú tienes lo que me gusta, me mata. Y yo tengo lo que te pone bella cano. Fija la guasa, guasa. Y vámonos pa' casa. Por y le demo, 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 por y le demo. Vamos a matarnos a la raya. Por y le demo, por y le demo, por y le de campo. Meni, meni, si es muy bien. Per, 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 perreo, perreo. Per, perreo, 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 per Y de la que yo ando con farrojo Y con alcalo, trae a dos potras Es bien rica Dos chulitas así como tú Bien lindas así Yo te juro, no te olvidarás mi nombre No, 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 no Y dime qué tú quieres hacer Esa noche es clave, baby Y yo quiero ser el dueño, ¿tú crees? ¡Mierda, todo el mundo! ¡Sube la mano! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Abramete con la mano! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Es que todo el mundo mira! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Sube la mano! ¡Arriba! 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 Bailando Lo de nosotros vamos a resolverlo Bailando Sin miedo Dale que me estás Bailando ¿Qué pasó más? Depide lo que tú quieras Nos estoy buscando Sin miedo Déjate llevar por el marco ¡Moder! ¡Tight! ¡Ready! ¿Dónde están las mujeres? ¡Levántense! Sigue empezando Miguel Oroa Toda mi gente ¡Mano arriba! ¡Paila! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!